Bienvenido a Zucar con Amor, soy Conchin y hoy te voy a enseñar a preparar cruffins. De la masa del croissant primero salieron los cronuts, o sea el croissant con forma de donut frito. El cruffin es la misma masa de croissant pero horneada en una bandeja de muffin intentando emular la forma de un muffin. Las ventajas que tiene es que al no ir frito, que va horneado, es mucho más ligero. Para preparar nuestros cruffins estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Una placa de hojaldre fermentado, la receta la tenéis disponible ya en mi canal, es la receta de los croissants. Un poco de mantequilla, un poco de crema de cacao y un huevo. Voy a hacer la mitad relleno de crema de cacao y la mitad sin ningún relleno. Enharináis vuestra mesa de trabajo y con el rodillo empecéis a estirar nuestra masa de hojaldre fermentado. La tenéis que dejar estirada en forma de rectángulo. Voy a partir la masa por la mitad. Con esta primera lo vamos a partir en tres. Una vez partidas en tres, dividimos otra vez por la mitad. Ahora vamos a hacer los que no van rellenos. Estiramos un poquito la masa. Pincelamos con mantequilla derretida. Y empezamos a enrollar. Enrollamos. Y a la bandeja. Vamos a rellenar con la crema de cacao. Empezamos a enrollar muy finito, estirando hacia los lados. Hacemos el nudo. Lo enrollamos. Pasamos este por debajo. Y lo colocamos en la bandeja. Como veréis, son más grandes los que están rellenos que los que no. Ahora lo dejaremos levar un par de horas en el horno. Pero el horno, recordad que tiene que estar apagado. Simplemente queremos que esté en un sitio que no tenga una corriente de aire. Para que pueda crecer bien. Lo dejaremos fermentando dos horas. Pincelamos con huevo. Un poquito para que se tuesten en el horno. Hornearemos a 200 grados, 20 minutos. Pues ya tenemos nuestros gruffins horneados. Bueno, pues ya los tenemos aquí, los gruffins. Ahora solo ya queda decorar como queráis. Un poquito de azúcar moreno, canela. O incluso un poquito de sirope de chocolate por encima. Y a disfrutar. Si os ha gustado el vídeo, darle me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete!